¡Suscríbete al canal! La Casa del Aguacate Relleno, Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Oye, mira, como siempre, mira, mira, yo he visto el diseñador de moda, José Raúl, mira, 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 qué lindo, mira esta camisa. 787-603-8513, se llama José Raúl y le, José Raúl, yo quiero que tú me miras y me hagas camisa como le haces a Alex DJ, 787-603-8513, mira, apretadito, estoy más apretado que una tuerca submarino. Ahí está, a ver, a ver, ahí, ¡wepa! Mira, y si eres cantautor y quieres que Puerto Rico te conozca, ven para acá y ganar dinero en efectivo. Envía la palabra como canto al 787-235-6749, 787-235-6749. Chicas, ¿y quién la han visto ustedes? Silhouette Boutique. ¿Y dónde está ubicado? Por aquí atrás, ahí cerquita. Cerquitito de Telemundo, un minutito. ¿Y el Instagram? Silhouette Boutique PR. Nosotros vamos a una pausa, venimos rapidito, esto es Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, 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 gana.